Y si están pidiendo que regrese a la Gata Flora. Va a haber Gata Flora al ratito. Y bueno, vamos con información, Fauto Ponce. Oye, fíjate que Kim Kardashian sí es buena persona, ¿eh? Puede ser lo que sea, lo que ustedes gusten y manden, pero es buena persona. Resulta que está involucrada ahorita con dos mujeres en prisión que tienen cadena perpetua por un par de crímenes que cometieron, pero no es que se justifiquen, pero son circunstancias especiales. Primero, es una abuela de 62 años que perdió el trabajo y resulta que la única forma que encontró para salir adelante fue ayudar a un vendedor de droga a vender cocaína. Entonces le metieron cadena perpetua. Dicen que las circunstancias son totalmente injustas, que sí merece un tiempo en prisión, pero no cadena perpetua. Entonces ella pagó un abogado para que ayudara a esta mujer que evidentemente no tiene recursos. Y hay una segunda víctima por ahí que mató a un hombre que decía que abusaba sexualmente de ella a los 16 años. Y no solo eso, sino que además la regenteaba. Entonces, bueno, mi Kim Kardashian está muy involucrada con estas personas y ya la abuela de 62 le escribió una carta bonita diciendo muchas gracias, espero que el sistema penal de Estados Unidos se cambie, ¿no? Porque hay personas que no tenemos dinero, no tenemos recursos y caemos en esta situación y muchas gracias porque mi familia va a volver a estar completa y porque voy a poder salir. Porque al parecer a esta mujer, a la abuela, sí tiene posibilidades de que le digan, oiga, ¿sabe qué? Pues no va a estar todo el tiempo aquí en prisión y salga otra vez a reencontrarse con la familia. ¿A qué hora esta mujer se da tiempo de esto? Es decir... No sé. No será... Qué bueno que lo haga, pero... O sea, es decir, eso lo hace su jefe de relaciones públicas. Sí, lo hace sus agentes. ¿A qué hora, a ver, a qué hora es mi Kim Kardashian? Lleva la vida de sus mijitos. Se encuera y se pone glitter para tomarse fotos. Graba, graba su... Surreality. Surreality. Le atiende a su marido. Le atiende a su marido. Se cierra la falda. Se cierra la... Atiende los negocios múltiples que tiene. Este, organiza las cuentas con su madrota, perdón, con su mamá. O sea, ¿a qué horas se da tiempo de seguir todo el proceso judicial de estos casos? ¿No crees que es únicamente una pantalla? Claro. O sea, es decir... A ver, Pausto, en verdad, ¿tú cuántas cosas haces al día y no haces ni la décima parte de todo lo que hace Kim Kardashian? No, pues ella tiene un grupo de asesores y de personas que le trabajan. Yo te apuesto que ni siquiera ella sabe de esto. Probablemente no sepa a fondo, sí. ¿Sabes cuánto tardas en hacerte la foto que platicamos ayer? Toda llena de diamantina. Por lo menos un día en hacer la foto completita y otro día en lavarte la diamantina que te ha de quedar hasta en el... Ajá. En el mies. Y luego tiene que ir al psiquiátrico a visitar a Kandi. Sí, porque pobrecito también se le cree. ¿Y a qué hora se trata la Kandi de acá de tener? A ver.